Voy a ver Creed Creed, de entrada ¿Puede alguien averiguar si está nominado el guión De la película Creed, que vendría siendo Rocky 7? Creed es una película muy poderosa Muy conmovedora ¿Si está nominado el guión? Solo Sylvester Stallone, la única nominación Pero bueno, lo bueno es que la única nominación la va a ganar La va a ganar y en mi opinión Lo merece La historia es la siguiente Hay un niño que se llama Adonis Johnson Huérfano Va de una casa De estos que se llaman Foster Homes Va de una casa a otra Todo empieza de hecho en el Tribunal de Menores Alguien dijo algo de su mamá Y él le está rompiendo el hocico a ese alguien Y de pronto llega una mujer Y esta mujer resulta ser La esposa del difunto Apolo Creed Porque el difunto Apolo Creed Les estoy contando los primeros dos minutos de película El difunto Apolo Creed tuvo por ahí un romance Embarazó a la mamá de Adonis Y luego O se desentendió de Adonis O algo pasó El caso es que nunca Y en ese momento el niño se entera de que es Hijo de Esta leyenda No, pero él nace cuando ya Apolo Creed se murió Sí, es cierto La dejó embarazada Ah, por eso Es cierto, muere Claro Porque si no, eso nos haría Ahí odiaríamos a Apolo Diríamos, ¿por qué no te hiciste responsable? Él ni sabía Se murió Muere Muere, Apolo Creed Tiene un romance con esta mujer La deja embarazada Y muere Después Se da cuenta Pero esta mujer La mujer de Apolo Que pasa a ser su madre Le da todo el apoyo Tiene dinero Porque Apolo Creed Sí se supo administrar No como Rocky, ¿verdad? Entonces vive en una mansión Estudia Tiene una carrera Es ejecuchivo Es ejecuchivo Es ejecuchivo Pero Ahora sí que Lo que él quiere ser es boxeador Y va, como ya sabemos todos A buscar a Rocky Balboa A pedirle que lo entrene Por supuesto Rocky Se hará del rogar cuatro veces Y luego aceptará Como el héroe Todo eso ya lo sabemos Como bien dice Fausto Ponce Que se hace en el camino del héroe Deja la siguiente Como en el camino del héroe Primero dice No, no, no Ándale, ándale Y luego obviamente acaba aceptando Y de ahí evidentemente Adonis acaba llegando a pelear por el campeonato mundial Ya contaste todo ¿Qué? No, no, no A ver No No Nada más te cuento una cosa Y tú querías que ese guión que hemos visto trescientas veces fuera nominado al Oscar Es una película de fórmulas Ese guión Ese guión Tiene unos diálogos No, sí, pero Fuera de serie Pero es una fórmula Y lo que vemos es Todo lo contrario Vemos otra vez la película de Rocky Es igualita No, espérame Vemos otra vez la película de Rocky Pero al revés Lo que vemos es A alguien Que no se siente con derecho A usar el nombre de su padre Y que se siente bajo la sombra de su padre Experiencia que yo jamás he vivido Es decir Yo no soy hijo de Un conductor de radio muy famoso O de un dramaturgo muy famoso No sé lo que se sienta eso Pero debe ser fuerte ser el hijo de Frank Sinatra Debe ser fuerte ser el hijo de Vaya Ser el hijo de Apolo Chris Oye, mira a Cristian Bueno, por ejemplo Por ejemplo Ahí tienes a Cristian Pero A Pepito Pero Pero te cuenta la historia Bueno Vamos a corte porque Sí, Felipe Está bien, vamos a corte Ay, no, Felipe Estamos en lo mejor ¿Qué? Pues corte Regresamos y termino Y termino Porque es importante lo que quiero decir Por lo menos para mí Y creo que a la gente le importa la película Dispara malgote Dispara a través de MBS Radio Regresamos Dispara malgote Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Estoy Estoy reseñando la película Creed Este, que bueno Insisto, que bueno Que no le pusieron Rocky 7 De entrada Horacio dice Que es una película de fórmula En la que Por supuesto En esencia Sabes lo que va a pasar Este niño Adonis Johnson Va a reclamar su apellido Como Adonis Creed Va a tratar de que Rocky Balboa Lo entrene Rocky se va a negar un rato Luego va a aceptar Luego Adonis va a tener la oportunidad De pelear por el campeonato mundial Este Y hasta ahí Es una película de fórmula Y ese es justamente el chiste ¿Cómo hacer de una película de fórmula Algo diferente? De entrada El protagonista No es Rocky Balboa El protagonista es Adonis Uno Dos Lo que decía hace rato Es Rocky pero al revés Es decir Cuando este Muchacho Por más negro que sea De entrada Él oculta Que es hijo de Apolo Creed No se lo dice A nadie A nadie Este Pero Pero como te diré La educación se nota Y en la ropita Y en los modos Se nota Que ha vivido bien De hecho en cuanto llega a Filadelfia En un gimnasio de box Siempre te ponen un apodo De hecho como ahora estoy entrenando Tengo miedo del mío Va a ser algo horrible Porque este le pone en Hollywood Luego luego Porque viene de Los Ángeles Este Creed Yo tengo miedo de mi apodo Va a ser algo horrible Pero ni modo Este Va a ser algo horrible Va a ser algo así como La marrana O algo así Pero ¿Por qué? Pues no sé No sé Salida Cuernavaca Pero Hollywood no va a ser Porque no te pongan Reneto Está bueno Bueno eso sí Eso sí Pero Pero Él Fíjate Él a pesar de venir De ser huérfano Y de haber estado En el trivilino O sea en el tribunal de menores Y luego haber Cambiado de clase social De manera radical Y de enterarse De que De que viene de la realeza Por lo menos en el boxeo Ajá Tiene que vivir ambas cosas O sea el rechazo De los otros boxeadores Y de la gente Porque es niño rico Niño bien Sobre todo cuando eventualmente Se sabe que es hijo de Apolo Creed Es decir Pues claro Tú eres un junior Tú no te mereces Tú estás ahí No por méritos propios Sino porque eres hijo de O sea No solamente tiene que pelear Contra el mejor boxeador del mundo En su peso Sino que tiene que soportar Todo esto otro El bullying Lo contrario de Rocky Balboa Que es un pobre menso En el que nadie cree En la primera película Un pobre menso En el que nadie cree Un boxeador ya viejo Sí Al que se le da una oportunidad Porque el país Cumple doscientos años Y Apolo Creed decide Un desconocido Y con ese voy a pelear Y eligen a Rocky Balboa Es decir Es Rocky al revés Ahora A Donnie's Creed El personaje Que en mi opinión Al actor Michael B. Jordan Le robaron una nominación Al Oscar En mi opinión Por el puro entrenamiento físico ya Y mira que ahora que Pero no hay Oscar No hay Oscar a cuerpazo No bueno no No hay Oscar a cuerpazo No hay Oscar a cuerpazo Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Lo ves crecer físicamente Y desarrollarse físicamente Durante la película Lo cual es impresionante O sea está fuerte al principio Pero después cuando Rocky Ya lo está entrenando Es así de Wow La película Pero Déjame terminar Es El asunto Es que A Donnie's A Donnie's Creed El protagonista Tiene La suficiente inteligencia Como para darse cuenta De un montón de cosas Que Rocky no tenía Rocky es puro corazón Sí Y no puede haber Un buen boxeador estúpido Este Son inteligentes Es decir Quizá no pueden Cruzar una palabra con otra Pero de que son listos Son listos No claro Pero a Donnie's Es además introspectivo Porque está leído En educación Sí Y se va dando cuenta Como de los muros Que tiene que derribar Para poder llegar A donde tiene que llegar La escena Que le va a valer A Sylvester Stallone El Oscar Es una escena En la que No voy a decir por qué Está colgada Su famosa chamarrita de cuero Y adentro de la chamarrita Hay unos folletos Y Adonis Descubre los folletos Y le dice ¿Por qué no me dices esto? Y ahí tienen un diálogo En el que Adonis Siempre se ha sentido Nunca se ha sentido Parte de De nada Nunca Nunca ha sentido Que tiene papá Y de pronto En Rocky Y durante esa escena Rocky Para protegerlo Le dice Le dice cosas Que no le tendría que decir Que en vez de protegerlo Lo lastiman Y el propio Rocky Habla De su vida Y dice Bueno No voy a decir Qué dice Pero es sumamente Conmovedor Y la película Está muy bien escrita Y ya en el ring En la pelea final Todo el mundo le dice ¿Por qué quieres boxear? ¿Por qué quieres comprobar? O sea Tú podrías no boxear Claro Tienes tu vida Boxear los pobres Tú estás preparado Estás educado ¿Por qué querrías boxear? Y la respuesta que da Que es una sola frase Dice Quiero demostrar que no soy Y hasta ahí lo dejo Para que la reconozcan Y dices No Puede ser O sea Este hombre Te gustó mucho Este hombre Acaba de llegar Acaba de llegar A la médula Es como un momento Terapéutico Ajá Como cuando en el psiquiatra Dices Tal Llega como a la médula Y a la raíz del problema Y a la raíz de quién es Gran película Bueno Te gustó a mí Gran película A mí me pareció muy cursi Me pareció un poco Una telenovela ¿Qué tal el romance Con la afroamericana Que es sorda? Me parece muy bonito Y a la raíz de la cuarenta Pilar decía que a ella Le había gustado mucho Porque era una película Película Dice De eso que vas Te emocionas Sí No te dan información No pero los matices De Hamlet Que le encontró aquí Sergio Zurita Los tiene Los tiene Adonis Creed Adonis Creed Es Hamlet Su padre murió Adonis Creed Es Hamlet Bueno sí Te voy a decir algo Por supuesto Después de Shakespeare Ya todo lo que se escriba Pues está basado en Shakespeare Para bien o para mal Bien o mal escrito La película Yo coincido más Con la crítica de Pilar Que bueno que a ti te gustó Pero a mí no me pareció Que era esa obra maestra Y te voy a decir algo Tampoco a los de la academia Cha Bueno Bueno Suena bien Así como lo está contando Sergio No no El gran película Bueno No embaldes escritor Y buen escritor Y además le gustó Pues Y analítico Inteligente Pero no por eso Voy a coincidir Con